¿Sanar? No es solo Reiki, colocarte cristales o abrir registros. No es suficiente solamente considerar leerte el tarot, tomar flores de bag o usar un péndulo, leer un huevo, hacer limpias con hierbas. Sanar no solo es armonizarte, sanar es hacerte cargo. Y eso no es para cualquiera, es solo para valientes que se animan a adentrarse al alma, seguir la guía y dirección. Estas herramientas ancestrales son de suma importancia, sin embargo, todo en conjunto es lo que ayuda a sanar verdaderamente. ¿Qué requieres? Escuchar y observar para evitar bloqueos en ti. Si batallas con el ego, éste se resistirá al cambio. Y es importante que conectes con el alma, que escuches a tu corazón, porque eso es sanar. Sanar es profundo e intenso y conlleva mucha energía, tiempo. A veces sanar duele, duele darte cuenta que no requieres más de cargar con este dolor. Los pasos para sanar son comprender, aceptar, reconocer, perdonar, perdonarte, pero al final soltar. Sanar es pasar por sucesos estados que te puedan provocar enojo, sentir soledad, sentir vacíos, sentir que no estás avanzando, que te estancas. Sin embargo, todo esto es mental, es un pensamiento de ilusión que no es verdadero y que no te pertenece. Y en el silencio, sanar es adentrarte a las sombras y aceptarlas, observando que no hay nada que estés necesitando más que observarte dentro de ti, amarte, abrazarte, continuar y seguir adelante.